En la zona montañosa del municipio de Palmira se estaba talando el bosque para ampliar las zonas de pastoreo de ganado. Allí la CBC, una fundación en asocio con la comunidad, decidieron recuperar los relictos boscosos para conservar los recursos naturales que hay en esta zona. Conozcámoslo en el cuento verde de hoy. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. A 50 kilómetros de Palmira se encuentra la vereda La Nevera, la cual está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, cuyo nombre con solo pronunciarlo da frío. En este sitio el bosque se ha visto afectado por la deforestación, ya sea como combustible para la elaboración de alimentos o para la ampliación de potreros. Los habitantes conscientes del daño causado están trabajando de la mano con la CBC para mitigar el problema. La deforestación, y la deforestación lleva con ello la disminución del recurso de agua y también los problemas de erosión, porque también esta zona, en este sector pasa algunas fallas geológicas y son muy susceptibles a la erosión, este sector, y por la fuerte pendiente. Y también por la ganadería intensiva y extensiva. Entonces todo esto ha sumado un impacto muy grande en esta región. Nosotros como ganaderos hemos abierto muchos potreros y hemos acabado con el bosque y estamos acabando con el agua. Cuando ya nos hicimos conscientes del daño que estamos causando, hemos estado pendientes con la CBC trabajando. La corporación, en asocio con la Fundación Resina, está trabajando en un proyecto para disminuir los impactos causados en la zona de montaña, debido a que los habitantes han talado el bosque con la intención de ampliar las zonas de pastoreo del ganado. Se están haciendo corredores biológicos o conectores de zonas boscosas, se está haciendo enriquecimiento de bosque natural, se están manejando sistemas silvopastoriles y también banco de proteínas. La implementación de corredores biológicos es una herramienta que sirve para conectar relictos boscosos, con el fin de que los animales se puedan trasladar de un lugar a otro con mayor seguridad y sean dispersores de semillas de las especies nativas. Lo que consiste es ubicar bosques fragmentados y unirlos para buscar una conectividad y un aumento de biodiversidad en cuanto a fauna y flora. Estos lugares lo que hacen en la parte fragmentada se hace una resiembra, se traen especies nativas de aquí mismo en la zona. Hablábamos que queríamos que se conserve el bosque nativo, entonces hay especies nativas, hay otras que se han traído del vivero de San Emiglio, pero de todas formas la gracia es la conservación. Los habitantes de la nevera, con la asesoría de la CBC, hicieron un vivero de especies nativas para la elaboración de los corredores biológicos, donde los funcionarios de la corporación han sido pieza fundamental para reducir los problemas ambientales que afectaban a la comunidad. La CBC ha venido desarrollando talleres con ellos, reuniones, identificando las posibles soluciones, por eso implementamos este proyecto con ellos. La CBC ha estado constante, igual la CBC tiene un técnico por zonas, también él nos apoya en este seguimiento a las tareas. El acompañamiento de la CBC ha sido a través de visitas y de proporcionar los árboles que corresponden, el escogimiento de los mismos, de las especies que se dan en esta zona, porque es muy difícil, a 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Con una inversión de 130 millones de pesos, la CBC ha venido trabajando en 10 predios de la nevera para la recuperación de la cobertura boscosa y, por ende, en el cuidado del recurso hídrico. Si usted quiere conocer sobre el proyecto de cobertura boscosa en la vereda La Nevera, puede comunicarse al teléfono 275-8153 de la CBC en Palmira.